Ok, me avisa, sí, gracias a la producción, tengo en línea a José Ríos Baeza Terrazas, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del INSTE. Señor director, ¿cómo está usted? Gusto en saludarlo. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, señor. Fundamentalmente para saludarte y saludar a todos los compañeros de trabajo, a quien corresponda, para mandarles un abrazo y una tintera y cordial felicitación por estos 25 años de esfuerzo, deseando que sigan trabajando con el mismo empeño en beneficio de miles de mexicanos, hombres y mujeres que confían plenamente en el programa, lo que haces, ganado a punto por tu congruencia y por tu autoridad. Se lo agradezco, señor director. Mi gracias, señor director, señor gobernador, que a usted lo he tenido en entrevista como gobernador, como director y en diferentes áreas de las que he estado trabajando, y siempre me ha recibido como un caballero que es, y siempre me ha dado un lugar muy especial, y hoy con su llamada me halaga mucho. Se lo agradezco. Muchas gracias a ti, Jorge. Por favor, un saludo a todos los compañeros de trabajo, que son un grupo de gentes comprometidas, los conocemos, y bueno, finalmente los éxitos de estos 25 años no son a costa de la buena fortuna, son cosas del esfuerzo, del trabajo, la dedicación de todos ustedes y, por supuesto, de tu liderazgo durante todo este tiempo. Felicidades. Recibo un abrazo. Me está avisando a producción que mandó un pastel. Oiga, mis gracias, también mandó pastel, qué bárbaro. Oiga, mis gracias. Disfrútenlo mucho, Jorge. Les mando un fuerte abrazo. Así no me va a funcionar la dieta, ¿eh? Y al rato voy a estar ahí en el liste, ¿eh? Le mando un abrazo y mis gracias por su reconocimiento, señor. Muy amable, gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? No, pues, gracias. Oye, yo le firmo de recibido, joven. Mejor le he concluido la palita. Ahí está. Listo. Hasta luego. Y el urbano no debería haber entrado por el tubo el día de hoy, pero bueno. Mi gracias. La verdad es que yo necesitaba un poquito de ayuda para el pastel. ¿Qué tal, eh? Ahí está el pastel. Padrísimo, muchísimas gracias. Nada más que no se nos vaya a caer, ¿verdad? Ahí está. Muy amable, mi gracias. Muy gentiles. Y que me halaga, y me halaga que en la felicitación mencionen un punto que para mí es muy importante, al equipo, porque un hombre solo no puede hacer las cosas. Se necesita de un gran equipo y yo cuento con él. Un equipo que me permite que cada uno de mis sueños y locuras se vuelva realidad y estos bárbaros que me creen y me compran todas. Gracias muy amables. Y a todo el equipo a quien corresponde, a los que no salen en pantalla, a ellos también mi reconocimiento. Muchísima gente detrás de todo esto. Ellos siguen aquí. Hagan lo que quieran. Es un programa, ya saben. Gracias. 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 Gracias.